Muy pero muy buenas a todos, mi nombre es Diego, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video va a ser sencillo, va a ser conciso, porque no va a constar de muchas opiniones. En realidad, no va a tener ningún tipo de opinión de mi parte, porque simplemente voy a manejarme con datos. Seguramente todos estamos de acuerdo en que el fútbol te da la posibilidad de ganar varios títulos, varios. Pero que hay algunos que están por encima de otros, es decir, que tienen más peso. Por ejemplo, en la parte de clubes tenemos lo más importante que es la Champions y lo segundo más importante que es la Liga. Los otros títulos también cuentan con valor, pero no constan del mismo peso como son las Champions y las Ligas. Por ejemplo, la Supercopa Española, la Supercopa Francesa, la FA Cup, la Carling Cup, la Copa de Alemania, la Supercopa Italiana, etc. También está el Mundial de Clubes. Y en la parte de selecciones, lo más importante es el Mundial y lo secundario sería para América la Copa América y para Europa la Eurocopa. Así que lo que vamos a ver y analizar en el video de hoy es la influencia directa que tuvieron Messi, Cristiano Ronaldo, en la obtención de los títulos más importantes que ganaron a lo largo de su carrera. Empecemos por Messi, que ganó 10 Ligas y 4 Champions. Todavía no ha ganado nada por su selección. Así que veamos el rendimiento de Messi en la obtención de estos títulos. Messi ganó 10 Ligas con el Barcelona. 10 Ligas. Y fue el máximo, pero no ser el máximo goleador no significa que no fue clave. Así que revisemos en qué temporada realmente Messi. En las siguientes temporadas en las que no fue goleador fue en la temporada 2008-2009 donde marcó 23 goles. Pero fue superado por Eto'o y en la temporada 2015-2016 marca 26 goles, superado por Suárez. En esas temporadas en las que no pudo ser el máximo goleador de su equipo, él siguió siendo clave en la obtención de los títulos. Así que se lo vamos a reconocer. En el tema de Champions, vemos como en la temporada 2005-2006 gana su primera Champions anotando solamente un gol y dando una asistencia en fase de grupos de la Champions. Él se lesiona en los octavos de final y no puede ser clave en los siguientes partidos que finalmente el equipo laurana se los termina llevando. Así que podemos concluir que Messi fue pieza clave en 8 de las 10 Ligas que conquistó y en 3 de las 4 Champions que consiguió levantar. Son en total entonces 11 títulos gordos que levantó Messi siendo el máximo artífice de su equipo, por lo menos siendo pieza clave del Barcelona. Vemos ahora el rendimiento de Cristiano Ronaldo para la obtención de estos títulos gordos. Como sabemos, él ganó 6 Ligas. 3 de Inglaterra, 2 de España y 1 de Italia. Ganó 5 Champions y ganó una Eurocopa por Portugal. Así que analicemos el rendimiento de Cristiano Ronaldo para la obtención de estos títulos importantes en su carrera. Empecemos por las Ligas. La primera liga que gana es la Premier, en la temporada 2006-2007. Cristiano Ronaldo disputa 34 partidos, marca 17 goles y da 13 asistencias. Clave, pero muy clave. En la temporada 2007-2008, disputa 34 partidos, marca 31 goles y da 7 asistencias. Y en la temporada 2008-2009, disputa 33 partidos, marca 18 goles y reparte 6 asistencias. Así que podemos ver que Cristiano Ronaldo fue clave en las 3 Premiers que ganó con el Manchester United. En España gana la Liga 2011-2012. En la cual, escuchen muy bien esto, en 38 partidos disputados, marca 46 goles y da 12 asistencias. En la famosa Liga de los Récords, donde rompen y reparte 6 asistencias. Muy clave también Cristiano para la obtención de esa Liga. Y luego tenemos la Liga Italiana, la Serie A que ganó con la Juve, en su primera temporada. Donde en 31 partidos, marca 21 goles y reparte 8 asistencias. Así que Cristiano fue clave, muy clave, en las 6 ligas que disputó. Fue el máximo goleador en todas esas ligas y fue elegido el mejor jugador en varias. Vamos ahora con las 5 Champions de Cristiano Ronaldo. La primera Champions que gana es en la temporada 2007-2008, donde en 11 partidos, marca 8 goles y da 1 asistencia. La segunda Champions que gana fue en la temporada 2013-2014, donde en 11 partidos, escuchen bien, marca 17 goles y da 5 asistencias. En la temporada 2015-2016, marca 16 goles en 12 partidos y da 4 asistencias. En la temporada 2016-2017, marca 12 goles en 13 partidos y reparte 5 asistencias. Y en la temporada 2017-2018, marca 15 goles en 14 partidos y reparte 2 asistencias. Estos números son escandalosos. Ustedes saben que nunca nadie llegó a 15 goles en una sola edición de la Champions. Cristiano Ronaldo lo hizo en 3 ocasiones distintas. Bueno, poco hay para decir. Fue el máximo goleador y máximo artífice en todas las Champions que ganó. Nos queda la Eurocopa por Portugal. Cristiano Ronaldo en 7 partidos disputados en esa Euro, contando el de la final en la que jugó solamente 25 minutos por la lesión de Payet, marcó 3 goles y repartió 3 asistencias. En todo el campeonato, Portugal solamente marcó 9 goles. Y de esos 9 goles, Cristiano Ronaldo tuvo participación en 6. Es decir, el 66% de los goles que Portugal anotó en esa Euro fueron obra de Cristiano Ronaldo. Poco hay más para decir. También fue clave, también fue el artífice principal. Y no solo por los goles, sino también por el liderazgo y todo lo que transmite dentro del campo de juego. Así que lo impresionante de esto es ver que Cristiano Ronaldo fue el hombre clave y el artífice de cada uno de los títulos grandes que ganó a lo largo de su carrera. Tanto la Euro como las 5 Champions y las 6 Ligas, que se le dice pronto. Entonces vemos como Cristiano Ronaldo suma un total de 12 títulos grandes siendo el máximo artífice. Y lo que lo hace aún más complicado es hacerlo con 3 clubes distintos y su selección. Messi suma 11 títulos grandes repartidos en Ligas Españolas y Copas de Europa por el Barcelona. Cristiano Ronaldo suma 12 títulos grandes repartidos en 6 Ligas de 3 países distintos, 5 Champions con 2 equipos diferentes y 1 Eurocopa por su selección. Así que yo creo que este debate está más que cerrado en este aspecto. Cristiano Ronaldo es un ganador nato y guía a sus equipos no importa en qué país esté jugando a los títulos más importantes. Que son las Ligas, las Champions y en este caso por Portugal una Eurocopa es lo más importante que ganaron en toda su historia. Así que muchas gracias por prestar atención al video, espero que les haya gustado, que leen like, que comenten para que el video se recomiende y para que estas verdades puedan llegar a mucha más gente. No olviden activar la campanita para que apenas suba un video ya les llegue. Muchas gracias.